Y esos aplausos para los recuerdos que esto está comenzando señores Como dice Gopare, zapatea Y el pájaro, campana, llegó para bailarlo ¡Uy! 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 ¡Vamos a bailarlo! ¡Uy! 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 ¡Uy ¡Eso! ¡Ánimo señores! ¡Gracias, papá! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete! ¡Gracias, papá! ¡Gracias, papá! ¡Qué rica la colombina! ¡Qué rica la colombina! La economía, la economía, que rica, la economía, de muerto, la economía Gracias, señores